Hemos querido ir a Cristo Rey, pero el agua no nos ha permitido. Las inclemencias del tiempo. Me echaron un mal de ojo. Señor. La inclemencia del tiempo. Por favor, si alguien quiere comer, yo quiero que de buen diente. Ajá. Yo no mil de servidores. Dios mío. Yo se indigne, yo le su bendición y no se enfade. Yo creo que me echaron un mal de ojo. Vamos, vamos, vamos. Es verdad que... Nunca yo he vivido tanto en Cristo Rey. No, 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 es una cosa increíble. No, queremos excusarnos realmente con toda nuestra gente de Cristo Rey, porque anunciamos que vamos para allá, pero... Te habían invitado chulos hoy. Y había unos invitados lindísimos y todo el esfuerzo, el equipo técnico, pero el agua lamentablemente no nos ha permitido. Yo tengo un gran dolor, básicamente por Diana. Diana tiene dos días, dos días afanadas, haciendo cocote con todo lo que hablamos aquí de los tímenes. Y Ramón Álvarez que me preguntó, Ñonguito, ¿cuánto mide de camisa? Ay, 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 se lo diga, se lo diga. Ramón Álvarez es mío. Pero llama a Ramón Álvarez y dile que resuelva esto. Pero... Pero es que Diana, lo de Diana no pasa de nada. Ramón Álvarez es el amigo de nosotros. Claro. Sí, pero... ¿Va a resolver todas las cosas? No, eso no, eso lo va a resolver otra vez. ¿Y quién es que lo va a resolver? No, eso es el favor más grande. Sí, eso es para otra cosa. No, también, pues entonces, háblame con... Yo estoy tirándole a un tipo. Háblame con nuestro amigo. Estoy tirando a Johnny, le estoy tirando a Johnny para que hagamos una logística. ¿A Johnny? A Johnny Pacheco para ver cuál es el que abre más temprano, para que entregan eso para acá. Johnny, para que ellos abren regularmente después de las seis. Amigo, Johnny, ayúdenme ahí. Mientras tanto, vamos a empezar con una rica Yaroita. ¿Una qué? Una rica Yaroita hoy, para ir calentando los motores, que eso será bonito. Yo vengo hoy en modo preguntón. No pregunte tanto, que yo pregunto mucho. No pregunto. Ah, lo de ayer fue épico. Lo de ayer fue épico. Todavía los remanentes. Pero me escribió gente. Yo llegué, me dijo, pero esto... Hasta Pedro Nadal me escribió. Lo de ayer fue épico. No, Jesús. Señores, una pregunta. La rifa de aguante, ¿la quitaron? Sí, la quitaron. Hace mucho, hace mucho, hace mucho. Ya no existe. Ya eso no existe. ¿No lo han quitado? No. O sea, yo me refiero al rifero. Al rifero. Al rifero de los barcos. Como lo que hay de banca ahora. Pero, ¿rifero de qué? No, no, rifero. Que había antes unos riferos. Porque el rifero de aguante no es el que tiene la lista y dice, rifo un pavo. No, no, no. El rifero de aguante era el que, cuando no estaban organizadas las bancas, que él aguantaba de otro rifero incluso, que le llevaba la lista antes, y él solventaba esa rifa. Es correcto. Porque ya todo estaba organizado. ¿Y quién te ha dicho a ti que eso se acabó? ¿Y a dónde existe eso? El filósofo. Aquí hay tres cosas que nunca se van a acabar. ¿Cuáles son? El romo, la rifa de aguante y los sane. ¿Y dónde se vuelve? Los sanos. Sí, inclusive hay rifa de aguante con dos amigos de Nueva York que respaldan. En Nueva York, sí. Y aquí también. Aquí yo no sabía. Pero hay sucursales de aquí. Por ejemplo, ayer estaba yo hablando con un compadre mío en Villa Tapia que acaba de abrir uno con un aguante de allá. ¿Cómo? Ah, bueno, yo no sabía. Yo no sabía esa guante. Yo no sabía. Porque en Nueva York sí hay mucho. ¿En Nueva York? ¿Y por qué en Nueva York? Porque los dominicanos quieren jugar los números de aquí, la lotería de aquí. Y juegan que han detido. Ajá. Pero tienen que tener su sucursal aquí, tienen que tener su contacto aquí. Y ahora lo hacen con un sistema. Hay hasta un software para eso, que lo aplican por WhatsApp. ¿Qué? Sí. Yo no sabía. Y lo hacen, 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 lo hacen con la lotería nacional, lo hacen con palé, lo hacen con tripleta, lo hacen combinando con la loto y la lotería de allá, y lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo hacen con la caraquita, y la caraquita de Venezuela, y la meten la caraquita ahí también. Yo pensé que era la primera. Yo pensé que ya no, yo pensé que ya no hacía. Señor, Vítor, eso es cierto. Pero ve, la caraquita de Venezuela... Yo sé que lo viste de tu... La caraquita. Bueno, qué pena que no te vayan en Cristo. Había la caraquita y la otra. Sí, la de Venezuela, yo recuerdo. Era la caraquita y la del... y la del Zulia era, no sé qué cosa. Yo nada más me acuerdo de la caraquita. La caraquita. Bueno, yo pensaba que yo era el primer día que Víctor no iba a saber de algo. Víctor, yo estaba feliz, yo digo, por fin, Víctor se va a... Oye, la cara quita Porque debo decirte La hay de Nueva York, de Miami, de New Jersey De Boston, porque ellos se clasifican por estado Porque tú sabes que allá hay lotería estatal también Y la regulación De los impuestos por estado Porque hay dos impuestos, los federales y los del estado Y entonces allá te combinan Y yo quiero que tú veas como esos dominicanos en esas bodegas en su agosto Ahora en diciembre Porque entonces tú sabes que le quitan los impuestos Que le quitan los impuestos Promo yo más Ramón Álvarez No, 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 ellos no van a hablar de eso Se calentó esto rápido Buenas Buenas Y lo combinan con Sane La cara quita era buena Porque salía antes Y salía antes La cara quita salía antes que la nacional Y había gente que tenía mecanismo Para huila antes y jugaba lo que no ve Ah, pero había un fraude Niño, por eso Hubo un momento que la lista siempre la cerraban 10 y 15 minutos antes de la 9 Por la cara quita Así mismo ¿Por qué la oían primero? ¿Por qué la oían primero? Juan Chicharrón está abierto Juan Chicharrón está abierto en la vida Juan Chicharrón El mejor Máname el número, Ulises, por WhatsApp Sí, pero con Yuca en Cebollano Oye, la banca más grande de que hay aquí en el país Son de dueños del coliseo más grande Por ejemplo, Freddy Bombe Es uno de los galleros más grandes que hay Pero no me denombre, papá No me denombre Ok, ok Pero la pregunta es ¿Los referos existen todavía? Claro ¿En los campos? Sí, aquí en la capital Porque aquí hay Tú no te vienes en el cuadro No encuentras una banca ¿Quién le dijo a usted que en la capital aquí no? Eh, Gómez Aquí, aquí Le digo el apellido Gómez Sí, pero se le cuadró Que me está Gómez 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 Oye, lo que pasa Estamos hablando de Rífero, ¿verdad? De Rífero De Rífero De aguante En los campos, sí Hay Rífero todavía que anda por los campos Con un motorcito Con Zulitica Por aquí ¿Dónde usted vive? Yo vivo aquí en Santo Domingo por Sáenz del Sur Pero dígame, ¿en qué parte de Santo Domingo usted vive? Gómez En los Mamelles ¿En qué parte de los Mamelles? Bueno, yo vivo antes de llegar a Rífero Entonces, ¿en la 25 de febrero? No, no, en los Mamelles En los Mamelles En los Mamelles Entonces, oye Entonces, oye lo que yo te voy a decir Ajá ¿Tú ves dónde está el pensador? Ajá Dobla a la derecha, atrás del batillero Ajá Sigue derecho y llega a los multi de los coquitos Ajá Dobla a la izquierda, edificio 1, apartamento B Ajá Pregunta por Tito Ajá Y ve y dile qué número tú quieres que te aguante ¡Oh! 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 ¡Comé! ¡Comé él vivía para allá él vivía para allá por los mamelles yo vivía para allá atrás de la cancha los mamelles tiene que estar en la sur celeste noventa y tres, noventa y cuatro ¿qué pasó? se mandaron a poner una tía se me va a poner la tía tuya no, no, no yo vivía allí yo chavadilla el hijo de Víctor Gómez el hijo de Víctor Gómez un canciller no, no, uno de los funcionarios que más puestos importantes estuvo en los gobiernos de Balaguer fue el papá de Víctor un embajador del Vaticano del Vaticano ya con el papá rodilla con rodilla rodilla con el papá yo vine del Vaticano y yo echaba y hacía mezcla y subía para los multi de los coquitos no mames en vacaciones para vivir la experiencia pero y esa rebeldía un gome un gome un gome un gome un gome un gome pero tu pregunta oye oye pero yo si vivía con suelo yo nunca he tirado pero claro yo si soy un desbaratado yo si soy un desbaratado y su familia más desbaratado todavía hay veces que tu pasas trabajo no por necesidad sino por orgullo entonces ellos me dijeron ellos me dijeron pero espere 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 silencio vamos a ver año 1993 había una fiesta en neón te acuerdas de neón en la independencia él no dijo pero se acuerda me dieron permiso me dieron permiso hasta la una llegue tarde tenia un asunto el ha vivido el ha vivido habia un portero se llama la paz que me dejaba entrar sin yo tener la edad si porque de euro club me rebotaron y cogí para neón porque me dijeron que ya estaba ahí yo cogí para neón yo habia hecho un recorrido fui a gasoline no estaba ahí entonces me dijeron esta en neón la paz me dejó entrar entonces después yo alcanzo a verla como a las doce y media y mami que no que tengo que estar a la una la una pero yo empecé a hablar con ella como a la una menos diez entonces me quedé entonces cuando llegue tarde me hizo un show que se lo voy a decir a tu papá que tú verás yo me voy de aquí y te fuiste de la casa el rebelde el rebelde a mi lo que me quilló fue que ella me dijo tu no te atreves tu no te atreves salí salí de la filomena gómez de cova número dieciséis residencial rosa inés ahí atrás del cajé de la lincoln para en el centro de la ciudad para los coquitos en la vida de los maigres de villagrícolas para los coquitos de los maigres en villagrícolas donde el padrino el asistente militar de mi papá de toda la vida compadre de mi papá padrino de mi hermano maeno que se llama dios lo tenga en gloria pedro el pidio paulino ferreira y entonces me fui para allá como a las 3 casi a las 4 llegué yo allá padrino y con melín su esposa los dos fallecieron un víctor paulino su hijo está ahí yo se lo creo ahora 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 ya tiene forma ya tiene forma ya tiene forma entonces yo llego el 4 de la mañana y que usted hace aquí mi hija de viste robarlo digo no que tuve un problemita con doña Carmencina y el doctor Gómez Berlle sabe que usted está aquí me digo no yo no se cuando el llegue pero ella le va a decir pero entonces me dejó entrar y llamo de una vez a papá que está ahí y cosas pam ven que de ahí yo duré como 6 meses viviendo ahí entonces que pasa ellos apostaban yo tenía 13 14 años yo apostaban a que yo iba a volver para mi casa a que yo iba a pedir cacao y yo me la tenía que buscar entonces nani había un vecinito que vivía arriba y entonces estaba genito estaba fulvia Alejandro el colmado de Alejandro ahí aprendí a jugar dominó y hacía delivery cuando no había delivery yo subía a los botellones a la cuarta le metí un delivery no entonces no entonces yo empecé Víctor Osvaldo jugaba Víctor Osvaldo Víctor Osvaldo y de Pichel de Guagua en la ruta en la ruta la 25 de febrero un hombre que fue canciller bueno pero yo quería en el Vaticano rodilla con rodilla con el papá pero yo quería pero yo quería vivir yo quería aprender yo quería vivir yo quería vivir yo quería vivir yo estaba encontrando un poco de tigre un poco de tigre un poco de tigre estaba recién inaugurado estaba el muro entonces yo agarraba entonces yo veía hablando con números y estadísticas no, no, no preguntan a Alejandro que trabajaba con corporal los sábados y yo me enganchaba ahí entonces yo veía la mezcla entonces yo veía ¿cuánto le pagan por hacer mezcla? entonces ¿cuánto pagaban? ¿cuánto pagaban? pagaban 25 centavos por blue yo subía de adob yo subía de adob yo estaba fuertecito yo subía de adob medio peso cada viaje porque estaban haciendo de la tercera a la cuarta los edificios de ahí de atrás de la cancha entonces la mezcla la pagaban más entonces yo cargaba mi funda de cemento hacía mi mezcla cogía mi manguera echaba mi agua cogía mi par ella la tiene una manguera es correcto ella la tiene ¿sabes? Víctor Osvaldo el Gómez rebelde mira que tú que se está quemando ¿cómo que Víctor Cero Reyes? 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 espérate dice por aquí Omar Morales mira Víctor Gómez la gente no va a creer eso ya yo le creo porque tiene veracidad Víctor Gómez puede subir una foto de el joven al lado de una mezcladora y una pila de arena y aún así no se lo creen no dice que Photoshop o con montaña o con montaña por aquí este igual no ya le creí tiene veracidad la historia por aquí este igual encribe por aquí este igual encribe dice oye pero va a seguir Víctor Gómez vale algo no está bien no eso se entiende ya yo le creo a mí oye espérate espérate dice por aquí a Mauri Mora diablo pero Víctor Gómez dio esa dirección que ni yo que me vi pillado antes no porque eso es un conocimiento del causa porque tú conoces bien el ambiente mira dice por aquí espérate que el asunto está caliente se fue a más se fue a más mira dice por aquí que en los consorcios de banca todavía hay aguante tiene razón ay mi madre mira dice por aquí dj edison dj edison me escribe y dice que su peluquero tiene una rifa de aguante ay mi madre ay se la está dando el pueblo ay mi madre le están dando la razón lo subestimaron solamente por ser hijo del canciller tuvo que venir un blanquito tuvo que venir un blanquito de naco para explicar a estos tigres y le están dando la razón a Víctor por aquí está caliente a Víctor Osvaldo y déjame decirte tú sabes oíeme mira Jochi Santos dígame tú sabes que yo acuerdo tú sabes que yo recuerdo de esa época la inauguración de aqua splash caribe que fue en esa época hay que recordarle a la gente que las americanos era lo que era hoy ni esa avenida españa y en la avenida españa nada más habían dos cosas que los tanques y la marina después de todas las solares la va teniendo cuidado que era escondido que no se vea la gente no lo que pasa es que nosotros no íbamos ahí a comer gallina abajo en la roca abajo pero Víctor Osvaldo Víctor Osvaldo Víctor Osvaldo se ha dado su vuelta Víctor Osvaldo cómo te gustaban la gallina vieja o nueva el Gómez Trebel no en ese tiempo nueva ay no bro todo se está quemando dice la experiencia es muy valiosa dice Felio Ungría que ahora tiene sentido oye que ahora tiene sentido la palabra mofal vete mofal vete porque originalmente Víctor vete ah por aquí dice mi querido José desde Puerto Plata me dice que esa historia de Víctor Gómez tiene que contar al paso que no pero yo lo entendí no porque él lo dijo es verdad buenas buenas mi querido tú sabes quién es rifera quién mi abuela en serio todavía cada vez que yo voy a Estados Unidos le tengo que traer su perfume para que lo ripen por el barrio oye no 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 pero ese no y con aguante con aguante también monstro también claro manito loгу que que vive que vive Doña chicha la rifera Mamacuadona Dios mío ay No, no, no. La dirección que tú has dado. Hay una noticia. Hay otro tema. Ay, Dios mío. Algo que tiene que ver con semáforo. Bueno. Don Jochi, yo soy del sur profundo. Y la rifa de aguante todavía. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Yo soy de La Descubierta. Oígame bien. ¿Usted tiene que pasar por Villarpando para llegar ya a La Descubierta? Todo eso. ¿Y usted pasa por Los Toros de Azo para llegar a La Descubierta? Todo eso. En Los Toros de Azo hay un personaje que es sobrino de Mamabona. ¿Se acuerda de Mamabona, la bruja de la mamá de Richiricalo? La mamá de Richiricalo. Sí, la bruja. Mamabona, sí. Balaguer se consultaba con ella. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Y está viva? No, no. Pero un sobrino de Mamabona en Villarpando y tiene un hermano que vive en Los Toros de Azo. Es el rifero de aguante más grande que hay en Los Toros. En Los Perú. Pero Víctor Osvaldo. Pero Víctor Osvaldo. ¿Víctor Osvaldo? ¿Víctor Osvaldo? ¿Víctor Osvaldo? No, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Atiendo, atiendo. Dime, Diana. ¡Oh! ¡Oh! Víctor Osvaldo, ni crees que me vas a intimidar con tus ojos de color. Sus ojos claros. Bastante claros. Me gustaría, me gustaría ser... ¡Ay, mi madre! Tú eres muy joven. Él tiene cancha. Tú eres muy joven y quizás no recuerdas... Víctor Osvaldo, no, no. Espérate, maestro. ¡Víctor, me va a dañar, espérate! Déjale conmigo en su dinámica porque hasta yo quiero ir ahora. Vamos, vamos, vamos a ver. Tú eres muy joven y quizás no recuerdas una época en la que era muy famosa una frase que decía sin límite de tiempo, a dos caídas, sin empate, máscara contra cabellera. A mí me gustaría hacer algo parecido con usted, entre su voz y mis ojos. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Le metí un vampiro cao! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas! ¡Buenas, mi madre! Señores, pues mire. ¡Ay, señor! ¡La Riva de la Guante vive! ¡Buenas, vive, vive! ¡Mala, que te mando un mensaje! ¡Buenas! ¡Oye! ¡Dime! ¡Oye! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Oye! ¡En Nueva York! ¡Atiende! ¡Vayan contando! ¡Ayúdenme, tílico! ¡Juega y pega! ¿Cómo es? ¡Canamás! ¡Ajá! ¡Lotería Nacional! ¡La Florida! ¡Nueva York! ¡Lotery! ¡Liberty! ¡Liberty! ¡Ok! ¡Espérate! ¡Pero! ¡Pero de dónde tú me hablas! ¡Eso es para que cuenten un chingo a la que van! ¡La suerte! ¡Y por ahí te va! ¡De dónde tú me hablas! que no es eso lo que él está diciendo porque eso no es rifa de aguante está frío está fresco que si está fresco una cosa una cosa tú estás tirando está calentando que si está calentando la garganta te descubrimos maestro usted me regala tres minutos de su espacio a mi cuando las personas me retan y ponen en duda mi palabra yo me motivo entonces el señor, el joven Yosel tuvo el atrevimiento de cuestionar entonces mira lo que yo voy a hacer dedicas al que se lo merece ese canal oye si sin calentamiento aló buenas tardes me pasó su contacto una persona me dice que en la bodega suya allá en Queens puedo tener unos números con usted ok y quien le pasó un amigo en común me dijo que podía aguantar unos números con usted allá por favor anóteme un palé ok segundito aló sí sí dígame dígame ahora anótenme el 20 con el 17 por favor ¿para qué? ¿para cuál? póngamelo para la nacional nacional 20, 17 20, 17 póngamele 500 dólares ¿cuánto? aguanta 500 no ok ¿cuánto me aguanta? 100 ok póngame con 100 entonces póngamele 100 al 25 y el 14 20 espera 20 y 17 con 100 y 25 y 14 con 100 más 25, 14 25, 14 y 20 con 17 100 y 100 a cada uno 20 con 17 siga no aguanteme esos dos ahí 100 y 100 entonces vale nada más vale nada más ¿qué más usted me pudiera ofrecer? no, no número directo está bien pero usted me lo conecta con la de aquí o con la de allá con la nacional de allá de allá de Santo Domingo ¿y no me puede poner con la suya de allá? no, no, no yo te vendo aquí pero es la lotería de allá que sale ok está bien entonces por WhatsApp le tiro para que me tire para que vayan allá de toda la dirección 20 20 y 17 100 y 25 y 14 perfecto muchísimas gracias le escribo ahora le tiro por WhatsApp señor está comprobado ¿qué es lo que usted decía? ya ahí está ahí está Víctor Osvaldo pero contigo never ay Víctor Osvaldo pero fino solvencia una rifa solvencia él no le preguntó más nada pero espérate entonces la pregunta entonces ahora ¿cuál es el próximo proceso? el proceso ahora tiene que ir una persona mía allá llévalo cuánto y ahí se lo puede y ahí ya está y ahí ya se él no te preguntó nombres ni nada porque por WhatsApp ahora no combina está bien pero lo que te él no te preguntó nombres ni nada entonces por ejemplo no va a ir nadie a si no va a nadie no está él lo tiene anotado entonces ahora va Jochi Santos va allá donde le dice mira yo soy Jochi la persona que te llamó para el 25 y el 14 y el 20 y el 17 entonces ya ahí sí le da claro no ahí me da un ticket ahí te da le da el ticket pregunta el primer el niño el primer niño de la radio dice que él no entiende bien lo que están hablando el primer niño de la radio el que está ahí atrás por favor le expliquen bien el término mira no te da vergüenza que Víctor Osvaldo el niño fino del canciller se sabe mira mira ay Dios mío mira ay Dios mío yo estoy mala con Víctor Osvaldo dice por aquí que ahora ahora todo el mundo juega eso pero se atreven a salir se atreven a salir se atreven a salir se atreven a salir mira me dice aquí se fue eso fue lo que estábamos hablando mira me dice aquí wow eh ah bueno mi amigo Omar me dice que se paga por cash app se puede pagar es una aplicación es una aplicación y que no hay que ir a la bodega no no eso es una modalidad porque existen varias modalidades ah pero un experto no porque tú puedes hacer transferencias tú puedes ir con una persona allá que vaya y entregue los dólares ay pero erudito pero Víctor Osvaldo ¿de dónde tienes tantos conocimientos? la experiencia la experiencia la vida sí pero te has vivido como demasiado ¿cuánta vida tú has vivido? gato una sola pero bastante intenso pero si quieres vivir un poco de la mía yo te la paso ay pero felino ay Dios mío eh mira dice por aquí Dios mío eh yo te sorprendí con el tigreaje de Víctor Osvaldo pero no iba el tigreaje yo sabía que él tenía como chiste tigreaje pero él derramó la copa eh Gómez el rebelde así le llaman el Gómez rebelde dice por aquí que hay cosas que no pegan dos cosas que no pegan el arrojo de paguete y el consorcio de banca Gómez Casaloba mira ahora que tú hablas de consorcio de banca ajá tú sabes dónde trabajaba yo repartiendo paquetes de Avo también la gente sabe lo que es ajá oye me trabajó tú sabes la fuerza que tiene Avo la primera esposa yo repartía mire siempre de verdad yo repartía haciendo entrega de Avo la primera la primera la primera la primera déjelo ahí déjelo ahí que eso me ha sufriido mucho no lo muevas yo trabajaba yo trabajaba repartiendo como delivery de cajitas de Avo ajá en los sectores más populares porque la gente de los sectores populares negocia con Avo claro y entonces yo entraba a esos callejones a esos barrios repartiendo repartiendo cajitas de Avo sí 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 y yo trabajaba en consorcio oriental había un consorcio oriental un perfume de Avo es lo que dicen berenjena había un perfume de Avo buenísimo de mujer sí toque de amor sí así mismo yo repartía mucho de eso yo repartía toque de amor un azul un azul oye toque de amor colonia polvo talco cepillo cepillo de miel pasta jabón todo y lo desodorante bueno will country sí porque entonces después trobamos 24 horas después trobamos y la competencia entonces era Avo y Avo y Avo no entonces está quemando espérate a la hoja espérate a la hoja está asúndolo Víctor ha abierto una caja de Pandora ay dios Víctor Osvaldo una caja de Diana que yo quisiera porque si no lo ha agarrado nadie lo va dile que tengo tú viste Diana si no lo ha agarrado nadie nadie lo va a agarrar dile que digo yo dile que digo yo ella te está oyendo voy a cumplir 29 con la mujer más tolerante que existe sobre la faz de la tierra tiene que ser una santa tiene que traerlo un día para que la conozcamos le hagamos un efigie yo la conocí ay espérate mira vamos a ver Víctor espérate que fue lo que pasó al vehículo la llave mira Víctor que si tú te acuerdas del Tibitabo en la avenida España yo me acuerdo espérate espérate y de a qué tipo de negocio era para ver si es verdad no, 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 no se lo sabe no se lo sabe si se lo sabe me voy de aquí explica me voy de aquí si se lo sabe ay va con esta audita lo formó bueno el Tibitabo que era el Tibitabo ahora es mi época yo no te rías yo no fui al Tibitabo no fuiste no, no fui porque tú sabías que tipo era de negocio ah bueno espérate, espérate que tiene horas ay cójelo espérate ay mi madre bueno el Víctor tuvo que salir huyendo ahora esto es la radio realidad porque ya ay mí espérate ¿tú sabes quién se le iban a llevar? parquear también el del sol de la mañana a Virgilio pero es que a Virgilio Pero ¿dónde fue? si la parqueas mal aquí te la llevo no 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 señor señor no para mí el otro día casi me llaman si llama para que te resuelvan el problema no te va a coger la llamada que haya paz Ahora mismo lo tenemos No, no, no ¿A qué, mamá? Yo no lo voy a coger Oye, que yo estoy perdón Nari Terrero Nari Terrero Yo perdón Mato ahorita Perdónalo, señor Subtitulado por Jnkoil